Lupillo Rivera dejó claro que no requiere invitación para celebrar el natalicio de la Diva de la Banda y le respondió a su hermano Juan. Y es que como les comentamos, Juan nos dijo que Lupillo los ha dejado plantados en las otras cuatro celebraciones que le habían hecho a la Diva de la Banda en su cumpleaños. Así que, bueno, vamos a ver lo que dijo Lupillo en esta ocasión en Ciudad de México porque Magali nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, Maga. Así es, Jess y Edgardo, pues Lupillo Rivera no asistirá al evento que se llevará a cabo este sábado con motivo del cumpleaños de Jenny Rivera. El cantante nos decía que a lo largo de este tiempo él ha estado muy enfocado a sus proyectos y que al igual que Jenny en una época de su vida ninguno de los dos convivía mucho porque cada uno estaba enfocado por separado a sus profesiones. Así que esa es la vida que ellos eligieron y él no estará presente. Aquí la historia. Más atlético que nunca fue como Lupillo Rivera recibió a los medios en su camerino previo a la presentación que tuvo en la fiesta grupera en la arena Ciudad de México, donde en rueda de prensa respondió a las declaraciones de su hermano Juan, quien dio a conocer que el toro del corrido no fue invitado para celebrar el natalicio número 47 de Jenny Rivera que la familia está organizando en el Potrero Night Club en Los Ángeles, lugar que fue la punta de lanza en la carrera de la diva de la banda. Pues es que no es necesario hacer invitaciones. Yo creo que Jenny es hermana de todos y podemos asistir a lo que es de ella sin invitación y sin tener que ser atendido ni nada. Pero como te digo yo voy a estar trabajando. Oye Lupillo, pero de alguna manera ¿por qué no estar con la familia, celebrarlo, estar con ellos? Sería lo ideal, lo ideal, pero por ejemplo toda la vida me he caracterizado de trabajar. Por ahí veíamos a doña Rosa que decía que pues bueno no contaban contigo, además hasta decía que no le marcabas. ¿Sí existe una buena relación con la señora, con doña Rosa? Mira yo la verdad no puedo comentar nada de mi madre. Mi madre, si mi madre dice que soy el peor hijo del mundo, se lo acepto. Lupillo considera que la venta de la casa de Jenny Rivera resulta una buena idea, siempre y cuando haya nacido de la voluntad de los hijos de la cantante, a quienes les envió sus felicitaciones. Por vivir tanto año en la casa de su madre, después de que su madre ya no está con ellos, yo fui en dos, tres ocasiones después de que falleció mi hermana y yo no podía estar en esa casa. Porque esperas verla bajar de las escaleras, o sea yo no pude estar mucho tiempo ahí. El cantante espera que les vaya bien a los hijos de la diva en cada proyecto que emprendan. Y bueno, ahora que Chiquis se fue a vivir con su pareja, Lupillo Rivera dice que le eche muchas ganas, que tengan muchos hijitos y que se compre muchos libros de cocina. Y por otra parte, no podíamos dejar de preguntarle chicos, sobre esas fotos sexys en donde se le ve muy ejercitado a Lupillo, y nos dice que sí va a ser un sexy calendario, pero completamente desnudo. ¡Uy! Con eso de que está de moda, ¿no? Ahora sí que es ligeritos, ligeritos de prenda. ¿Pero lo diría de broma? No lo dijo de broma. No, no, no. Bueno, dice él que está entrenando mucho precisamente por eso y ahora ya le gusta mucho cómo se ve físicamente, pues le quiere dar un taco de ojo a sus fanáticas, ¿no? Y si de repente hay un chequecito jugoso de por medio, pues difícilmente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Maga? Que no se le vaya a poner su esposa Mayeli un poquito celosa. Yo creo que mejor que no le den permiso. Bueno. ¿Verdad? Yo estoy contigo. Muchas gracias, Magali. Bye, Maga. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.